Creo que listo. Entonces, para que todos los usuarios o las personas que se vayan a, hay asociados que ya conocen esta plataforma, RIMA. Entonces, pues bienvenidos y yo creo que podemos empezar, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Efectivamente, la idea de la sesión de hoy es poder enseñar un poco más a fondo la plataforma, RIMA, para todos aquellos usuarios que no tengan clave explicar cómo se puede conseguir esa clave para poder entrar. Y una vez que se tenga esa clave o bien ya se tiene una cuenta, pues ir explicando cada uno de los diferentes productos y podamos entender el funcionamiento de RIMA. Aviso previamente que la sesión se está grabando a petición de la sociedad para que posteriormente pueda colgarse en algún lado o que algún doctor que no haya podido acudir hoy pueda visualizarlo. Y la idea un poco es, bueno, realizar este recorrido y que posteriormente nos planteen todas las cuestiones, preguntas o dudas que les vamos a hacer. Y es por ello que, bueno, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla, darles unas nociones básicas de lo que es RIMA y a partir de ahí hacer ese recorrido por la plataforma y ver un poco, pues, todo lo que esconde RIMA. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla directamente. Primero vamos a acudir a una breve presentación y vamos a presentarnos como plataforma. Lo primero de todo es decir que actualmente nosotros contamos con más de 200 campus repartidos en 28 países en todo lo que es Latinoamérica y también España y Portugal. Y además, bueno, trabajamos con laboratorios científicos directamente y también con sociedades, concretamente con más de 50, incluyendo lógicamente la cundinamarquesa. A partir de aquí, bueno, comentar que recientemente, ahora aproximadamente un año, lanzamos una nueva versión que incluye ciertas novedades que posteriormente hablaremos de ellas para que puedan ver, bueno, si son usuarios, los habrán visto y si no, bueno, pues comentarlas y que queden claras. Pero una de ellas y probablemente la más novedosa fue la inclusión o la posibilidad de acceder a RIMA a través de cualquier dispositivo móvil. Es decir, antes solamente se podía acceder desde un ordenador y a partir de ahora se puede acceder desde una tablet, desde un teléfono móvil o desde cualquier otro dispositivo. ¿Por qué comento esto? Pues muy sencillo, porque es importante saber qué podemos hacer para acceder desde ahí. Pero antes de todo, y lo primero de todo es mostraros cómo se registra un médico dentro de la plataforma, cuál es el procedimiento. Bueno, lo primero de todo es que si quieren acceder y no tienen clave, tienen que preguntar a Carolina directamente y ellas pues le darán un código llave, un código numérico que van a poder canjear en cualquier momento. Para ello simplemente tienen que entrar en RIMA.org, hacer clic en Regístrese, abajo de la pantalla, el código llave que les habrá proporcionado Carolina lo introducirá en este espacio y a partir de ese momento accederán a un formulario de registro en el que van a tener que rellenar una serie de información muy básica como es el nombre, apellido, país y lo más importante, generar un usuario y contraseña para que posteriormente puedan acceder con el, me imagino que como usuarios de RIMA ya lo sabrán y si no lo saben o hay algún usuario nuevo que no tiene acceso a RIMA, pues este es el procedimiento. Por lo tanto, insisto en que hay que, bueno, tienen que solicitar la clave a Carolina. A partir de aquí, como les decía, RIMA, además de acceder desde un ordenador, pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil. No es una aplicación como tal que puedan descargarse en una tienda de aplicaciones como App Store o Google Play, simplemente nosotros lo que promovemos es la creación de un acceso directo. ¿Cómo se hace este proceso? Muy sencillo, hemos elaborado un breve tutorial, tanto para Android como para iPhone, para que puedan hacerlo si todavía no tienen el ícono de RIMA. ¿Por qué hemos preferido crear un acceso directo antes que una aplicación? Muy sencillo, por otros motivos principales. Primero, por el tema del espacio. A lo mejor ustedes no tienen el espacio suficiente o lo tienen ocupado con otras aplicaciones y por tanto el hecho de tener un acceso directo no ocupa espacio y lo podrían tener sin ningún tipo de problema. Y segundo, por el tema de las actualizaciones. Nosotros estamos constantemente actualizando lo que es la plataforma y para que no tengan que hacer actualizaciones frecuentemente, pues hemos preferido la opción del acceso directo. Entonces vamos a ver cómo se crea este acceso directo. Ya les adelanto que es un proceso que se puede aplicar a cualquier web o cualquier plataforma que entre, pero bueno, está bien siempre ejemplificarlo de esta manera para que si existe alguna duda, pues pueda verse cómo se hace. En el caso de que ustedes tengan un Android, lo primero que tienen que hacer es entrar en RIMA, lógicamente, y hacer clic en el menú de puntos que verían arriba a la derecha. A partir de aquí tendrían que hacer clic en añadir a pantalla de inicio, renombrarían el acceso directo con el nombre que quieran, por ejemplo RIMA, y ya tendrían el ícono de RIMA en el celular, en el teléfono móvil, para acceder en cualquier momento. En el caso de que tengan un iPhone, el proceso es similar, lo único que los botones van a estar ubicados en diferentes lugares. En este caso habría que hacer clic en compartir, que estaría abajo de la pantalla. Lo mismo hacer clic en añadir a pantalla de inicio. Seguidamente renombraríamos el acceso directo con el nombre que queramos, RIMA en este caso, y ya tendríamos el ícono creado en el celular para poder acceder a él sin ningún tipo de problema. Y esto es lo importante un poco de algunos aspectos generales que es importante que conozcan antes de entrar en la plataforma. Ya con esta información clara, lo que vamos a hacer es directamente acceder a lo que es la plataforma. En este caso, si nosotros entramos en RIMA.org, es lo primero que vamos a ver. Como bien decía, si no tienen código llave, se lo solicitan a Carolina, y cuando lo tengan lo introducen aquí y accederían a ese formulario de registro que les he comentado. Pero en el caso de que lo tengan, simplemente tienen que introducir las credenciales que queran en su momento y acceder. ¿Qué pasa si han olvidado sus credenciales? No hay problema porque en este espacio tenemos un teléfono con un 24 que si hacen clic aquí, pueden contactar con nosotros y solicitar que les envíen las claves de nuevo. En este caso, yo voy a introducir las claves que tengo a modo de prueba y accederíamos a lo que es el campus de RIMA. Aquí en RIMA tenemos una gran cantidad de productos interesantes que les pueden ser de utilidad. Y es importante saber que en función del perfil que ustedes tengan, no todas las funcionalidades les van a ser de utilidad. Es decir, nosotros distinguimos tres grandes categorías de productos. Las primeras, aquellos productos orientados a lo mejor a médicos, a usuarios más estudiosos que tienen tiempo para poder informarse y por tanto les podrán encajar más. También puede darse que sean del perfil de médico, que están muy interesados en la actualización médica, en la actualización científica, pero a lo mejor no disponen del tiempo necesario para poder hacerlo. Aquí hay productos orientados a eso. Y, por supuesto, también disponemos de diferentes productos orientados a la actualidad médica, que a lo mejor no tienen nada que ver con la información científica, pero que seguramente va a ser de gran utilidad en su día a día. Independientemente del producto, quiero comentarles que aquí arriba, en el menú que va, que serían las tres rayas que vemos arriba a la derecha, tenemos un espacio donde van a poder acceder a su perfil. Esto es importante porque, bueno, el perfil se queda actualizado en función de los datos que utilizaron en su día al registrarse, pero puede ser que hayan pasado cierto tiempo y que haya datos que se hayan quedado desfasados. Por ejemplo, hayan cambio de email, hayan cambio de celular, o simplemente quieran añadir nueva información. En este espacio pueden hacerlo. Por ejemplo, en datos de usuario, pueden cambiar sus credenciales, su usuario y contraseña, si por temas de seguridad quieren cambiarlas cada cierto tiempo. Luego también en datos personales es importante, porque aquí van a poder añadir su información y en el caso de que hayan cambio de email, pues cambiarlo para que puedan llegar las diferentes notificaciones que solemos enviar. E importante, datos profesionales para que puedan añadir información sobre su trabajo y también que puedan llegarle, en este caso, información, emails, sobre ese tipo de temas. Y finalmente tenemos el tema de las notificaciones, que les comento brevemente, que bueno, que como bien sabrán, si son usuarios de RIMA y si no, que los comento, todas las semanas RIMA suele enviar diferentes newsletters de los diferentes productos para que estén al tanto de las principales novedades que se han publicado o actualizaciones que hay sobre su especialidad. En este espacio pueden gestionarlas, si bien activarlas o bien desactivarlas en función del producto del que estén más interesados. Y por tanto, esta sería la parte de mi perfil quizás más interesante o que deben saber para posibles cambios de información. Es importante saber también, tal y igual que el contacto directo que les he comentado al principio, ese teléfono con 24, aquí pueden escribirnos cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengan y el equipo de contacto directo les hará llegar la respuesta inmediatamente. De igual manera también cualquier consulta que tengan pueden hacerlo a través de Carolina y Carolina ya se encargará de hacérnosla llegar a nosotros. El proceso como ustedes quieran. Y a partir de aquí, bueno, la idea es explicar cada uno de los productos que tenemos dentro de RIMA y ver cuáles pueden encajar más en su perfil. Vamos a empezar por orden cronológico, como vemos en pantalla, y vamos a empezar por Core Journals. Probablemente Core Journals sí que lo conozcan porque sí que es quizás el producto más importante que tenemos dentro de RIMA, no solo dentro de lo que es la sociedad, sino también dentro de los diferentes campus que tenemos. De aquí lo que van a encontrar son más de 2.490 revistas científicas donde van a poder acceder a una gran cantidad de artículos. Siempre por defecto va a aparecer su especialidad, en este caso la anestesiología. Y por tanto van a poder acceder en este caso al top 12 de revistas de la especialidad. Normalmente las 7 primeras suelen ser revistas propias de la especialidad, pero siempre incluimos 5 revistas más generales, pero que cualquier tipo de especialista suele consultar. El orden de las revistas en las que aparece, no lo elegimos nosotros, no lo elige RIMA, simplemente aparece en función de ordenada por el factor de impacto, que puede ir actualizándose con el paso de los meses. De igual manera, en el menú rojo que vemos arriba a la derecha, disponemos del acervo, es decir, del acervo completo de la especialidad. En este caso, lo hacíamos aquí, encontraríamos ordenadas alfabéticamente las 56 revistas que tendríamos de anestesiología y reanimación. Y por tanto pueden consultar las que quieran. Y de igual manera, en hermoteca completa, como adelantaba antes, pueden consultar también alfabéticamente las 2.493 revistas que tenemos actualmente. Yfra, que van a aumento todos los meses y que pronto llegaremos a las 2.500. Por lo tanto, que sepan que siempre Cores Journals está incorporando nuevas revistas. Lo bueno que tiene Cores Journals es que podemos acceder a cualquier revista. Por ejemplo, yo voy a acceder a esta de aquí, a The Lancet, una más general. Y lo bueno es que siempre vamos a tener la última edición disponible. En este caso, por ejemplo, tendríamos la última edición que se ha publicado, la del 16 de julio de 2022, y dispondríamos de todos los artículos que componen lo que es la publicación. De igual manera, si algún usuario o alguno de ustedes quieren consultar alguna publicación anterior, pueden hacerlo. Si hacen clic en Escoge el año, van a acceder a las diferentes publicaciones de los años anteriores, y van a poder consultar cualquier publicación. En este caso, por ejemplo, habría información disponible desde el año 1998. Lo bueno que tiene Cores Journals es que van a poder acceder al artículo completo. Es tan sencillo como hacer clic en cualquier artículo. Nos va a aparecer un breve resumen, siempre en inglés, para que un poco podamos entender el contenido del artículo. Y podemos también traducirlo. Rima va a permitir la traducción. Si hacemos clic en Traductor Automático, podemos traducirlo al español en este caso, y dispondríamos del resumen en español. Pero lo bueno que tiene Rima es que podemos solicitar el Full Text completo. Para ello, simplemente tienen que hacer clic en Soleditar Full Text, y se nos van a abrir dos opciones. La primera, Visualizar el artículo original. Que si hiciéramos clic ahí, en pocos segundos se nos abriría lo que es el artículo en PDF, para que podamos leerlo, imprimirlo, descargarlo o guardarlo en el escritorio. Y directamente, también Rima incluye una funcionalidad que es Rima Conversión, para poder traducir el contenido. Y en muy pocos segundos, gracias a la tecnología de Google, vamos a poder traducir el Full Text en inglés al idioma que queramos. Por defecto, aparece el español, pero podemos elegir el idioma que nos interese. En este caso, haríamos clic en Traducir, y ya tendríamos lo que es la traducción completa. No es una traducción literal, pero lo suficiente como para poder leer y entender lo que es el contenido del artículo. Es importante comentar que nosotros, por defecto, desde Rima al mes, otorgamos a cada usuario cinco créditos mensuales para que puedan acceder a cinco Full Text al mes. Esta cifra la hemos establecido de manera estándar, pero es una cifra que se puede ampliar sin ningún tipo de problema. Es decir, que si alguno de ustedes quiere consultar más Full Text o se ha quedado sin Full Text en medio del mes, y necesita 10, 15, 20, 25, se pueden solicitar sin ningún tipo de coste. El único requisito para poder solicitaros es simplemente preguntar a Carolina, y Carolina ya nos hará llegar a Rima, pues el usuario que necesita más créditos, y de manera prácticamente inmediata se aumentará el número de créditos a los que necesiten. Por lo tanto, que no se queden en ningún momento sin la posibilidad de acceder a más Full Text si se han quedado sin créditos. Y comentar que los créditos no son con acumulativo, es decir, hay cinco al mes, pero si se han quedado sin consultar, al principio del mes se reinicia y se volverían a marcar cinco. Pero que sepan, vuelvo a insistir, porque es importante, porque suele ser una pregunta que nos pueden hacer, se pueden solicitar más créditos sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de coste. De igual manera, también Code Journals nos va a permitir realizar otro tipo de acciones que pueden ser interesantes, como por ejemplo los pedidos por cita bibliográfica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta funcionalidad que está situada a la izquierda de la pantalla, si hiciéramos clic aquí, esto nos va a permitir solicitar algún artículo o revista que no encontremos dentro de la plataforma. Ya les adelanto que es difícil, porque disponemos de una gran cantidad de revistas, pero siempre se puede dar el caso, y aquí simplemente lo que tendrían que hacer es rellenar o seleccionar el nombre de la revista, introducir el artículo en el que están interesados, y a partir de aquí el equipo de RIMA en un periodo no superior a 72 horas, les hará llegar el artículo a mi biblioteca. Ahora les explico el lugar exacto. Por lo tanto, si no encuentran un artículo que les interesa, pueden solicitarlo por aquí también sin ningún tipo de coste. Y de igual manera, RIMA, ya a modo anecdótico, les cuento que dispone de un espacio denominado MiCore, donde van a poder ordenar diferentes revistas. Es decir, si quieren crear una carpeta con sus revistas favoritas, simplemente, por ejemplo, tendrían que hacer clic en añadir revista, voy a hacer la prueba, añadir carpeta, la denomino favoritas, por ejemplo, le puedo asignar un color si quisiera, en este caso, por ejemplo, el azul, y a partir de aquí, en esta carpeta favoritas, puedo añadir diferentes revistas. ¿Cómo se añaden revistas? Muy sencillo. Me iría la revista que quiera, pues, por ejemplo, volvería a la Cervo, seleccionaría cualquier revista a la que me interesara, haría clic en guardar en MiCore, y automáticamente seleccionaría la carpeta a la que quiero, en la que se guarde. En este caso, marco favoritas, y si vuelvo a ir a MiCore, en favoritas, ya tendría la revista que me ha gustado. Esto es útil para que no tengan que buscar constantemente la revista y tengan aquí sus carpetas con los accesos directos a las revistas que les interesen, y así puedan ahorrar diferente tiempo también para realizar otras consultas. Esto es CoreJournals, probablemente le he dedicado mucho tiempo a esta funcionalidad, ya les adelanto, es la más importante, pero bueno, es importante que la conozcan. Y bueno, seguidamente vamos a explicar también lo que es Reporte para Investigadores, que es una funcionalidad muy útil y que está muy ligada a CoreJournals. Imaginemos en este caso que nosotros estamos interesados en un tema, un tema relevante para nosotros, pero que a lo mejor no tenemos tiempo para buscar contenido sobre ese tema. Reporte para Investigadores es la solución a ese problema, ya que les va a permitir la posibilidad de generar diferentes estrategias para buscar información sobre los temas que quieren. En este caso, por ejemplo, para crear una estrategia habría que hacer clic en generar una estrategia y a partir de una serie de filtros que vamos a ver aquí, vamos a poder buscar información sobre un tema. Ya tenemos más adelante una demostración sobre cómo utilizarlo, pero simplemente un momento mencionarlo. Y aquí tendríamos una estrategia creada, no es de la especialidad, pero bueno, simplemente para que lo sepan. Y si hacemos clic aquí, en la estrategia lo que vamos a encontrar en última semana son todos los artículos que se han encontrado en las más de 2.400 revistas sobre ese tema que me interese. En penúltima tendríamos los artículos que se han encontrado en la penúltima semana y así sucesivamente con las diferentes opciones que nos dan. Esto nos va a permitir generar las estrategias que quieran, no hay un límite, pueden crear una, dos, cinco, diez, veinte, y van a poder estar informados en todo momento de lo que es la información. ¿Y cómo funciona el reporte? Muy sencillo, todos los viernes por la noche un automata lo que hace es recoger información sobre los artículos que se han publicado durante esa semana sobre ese tema que les interesa, y todo eso que hayan encontrado lo van a encontrar recogido aquí y van a poder consultar sin ningún tipo de problema. Importante decir que el tema de los créditos, que les he comentado al principio, solamente hace hincapié o solamente funcionaría con course journals. A partir de ahora, todos los contenidos, guías, etcétera, que vayan a consultar no va a consumir créditos. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de límite. Y esto es lo que sería el reporte para investigadores, una funcionalidad también que va enfocada al ahorro de tiempo. ¿Cómo Maitland Perls? ¿Qué van a encontrar en Maitland Perls? Pues muy sencillo. Nosotros dentro de RIMA tenemos, trabajando, colaboran con nosotros, una serie de médicos que nos ayudan a generar contenido para ustedes. En este caso, primero encontraríamos sinopsis analíticas, que básicamente son sinopsis en español, que se escriben a partir de un artículo original. Este grupo de médicos, que les comentaba, elige un artículo que consideran relevante dentro de la especialidad y lo convierten en una sinopsis analítica, que es lo que ven numerado ahora mismo en pantalla. ¿Qué serían estas sinopsis? Pues muy sencillo. A partir de un artículo, que solemos incluir, lo que pueden ver aquí, vamos a redactar una sinopsis analítica en castellano, siguiendo los filtros de la medicina basada en evidencia, para que, en pocas palabras, puedan acceder a este contenido. Y lo bueno que tiene MediLampers, además de estar en español, es que si les interesa, pueden acceder al PDF completo. Entonces, en este caso, harían clic en ver PDF y lo mismo, visualizarían el artículo original o podrían traducirlo si quisieran. Y, por tanto, eso sería lo que sería sinopsis analíticas. MediLampers. Comentarles también que, lógicamente, no solamente aquí, que en todos los productos, todas las semanas se va aumentando, se va incorporando nueva información. Llegados a este punto, vamos a explicar la siguiente funcionalidad, que sería central de inteligencia médica. A mí me gusta compararla con lo que es reporte, para investigadores. Si bien en reporte ustedes pueden crear una estrategia a partir de una temática que les interese, en central de inteligencia médica, lo que van a encontrar son compactos monográficos en los que este grupo de médicos que colabora con nosotros va a seleccionar aquellos temas también consideran relevantes, que serían, en este caso, los que ven ahora mismo en pantalla, y vamos a seleccionar aquellos artículos más relevantes, interesantes, modernos, útiles, que hablen sobre este tema. Y, por tanto, con un solo clic, van a poder acceder a los temas principales de su especialidad y con otro clic van a acceder a esos artículos más importantes o relevantes que hablen sobre ese tema. Y de esa manera van a poder estar actualizados en muy pocos segundos. Lo bueno también que tiene central de inteligencia médica es que simplemente, si hacemos clic en cualquier artículo, vamos a poder acceder al resumen y también al artículo completo o a la traducción. E, insisto, sin necesidad de consumir créditos. A partir de aquí, tendríamos dos productos que pueden ser útiles también para ustedes, como seguridad del paciente y de práctica clínica, que funcionan como repositorio de contenido. Me explico. Seguridad del paciente está enfocado un poco al error médico. Como imagino que sabrán, el error médico afecta aproximadamente a 50 millones de pacientes a lo largo del año, de los cuales 3 millones acaban falleciendo. Toda esta información que suele dar la Organización Mundial de la Salud. Seguridad del paciente es un producto que va enfocado a prevenir el error médico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. A partir de documentos oficiales sobre fármacos y procederes, estudios pivotales o prácticas seguras, incorporamos a modo de repositorio todos aquellos documentos oficiales que han ido publicando en las principales instituciones del mundo, pues hospitales, entidades, etcétera, que tienen como objetivo prevenir el error médico. Y de esa manera, en este espacio, van a poder encontrar toda la información. Lo bueno que tiene, que además de ser un repositorio, es que van a poder traducir el contenido también al español o al idioma que quieran y descargarlo. E insisto, sin consumir ningún tipo de crédito. Y las guías de práctica clínica funcionan también de manera muy similar. Lo único que en este caso, en vez de documentos orientados a prevenir el error médico, lo que van a encontrar son guías y consensos médicos que han publicado también estas instituciones, estos hospitales, de gran renombre sobre un procedimiento concreto. Y en este caso, pues bueno, lo que van a encontrar son los documentos ordenados y en el caso de que haya alguno en inglés, pues puedan traducirlo y acceder a ellos sin ningún tipo de problema. Entonces, un poco lo que se veía aquí es de práctica clínica. Toda la información que van a ir consultando dentro de RIMA, puede ser un artículo, sinopsis, guía, se va a quedar almacenada en un espacio denominado Mi Biblioteca. Mi Biblioteca van a poder ordenar, clasificar, archivar, toda la información que vayan recibiendo. Es decir, es una carpeta, un espacio personal que tienen cada uno de ustedes para poder crear su portafolio. Toda la información la van a recibir en recibidos y a partir de aquí van a poder crear diferentes carpetas, subcarpetas para poder guardar o archivar toda la información. Para que vean que es un proceso muy sencillo, voy a crear una nueva carpeta y la voy a denominar prueba y al igual que en el proceso anterior que les enseñó en CoreJournal, les puedo asignar un color, en este caso, por ejemplo, el negro. Y a partir de aquí es simplemente archivar información. Por ejemplo, si yo voy a recibidos y quiero archivar este primer artículo, simplemente haría clic en mover, selecciono la carpeta, en este caso prueba y ya tendría el archivo en lo que es la carpeta prueba. Vamos a comprobarlo. En este caso haría clic en prueba y ya dentro tendríamos el artículo. Y aquí dentro de lo que es mi biblioteca pues pueden consultar todos los artículos que han descargado, pueden incluir notas para el futuro, volver a descargarlo sin ningún tipo de problema. Aquí insisto también porque es una pregunta que nos suelen hacer, si ustedes ya han consumido un crédito accediendo a un full text de una revista, si quieren volver a acceder a él, lógicamente no va a volver a consumir el crédito. Por lo tanto, van a poder acceder todas las veces que quieran. Y esto es un poco lo que sería mi biblioteca. A partir de aquí quiero un poco centrarme en dos productos nuevos que hemos incorporado recientemente a Rima y que si son usuarios a lo mejor más asidos a Rima desde hace ya tiempo no los conocen, que serían Canal Noticias y el Metabuscador. Voy a empezar con el Metabuscador que sería la barra blanca que veríamos arriba y que puede ser muy interesante para ustedes. A nosotros nos gusta comparar el Metabuscador con un oráculo científico que les va a permitir realizar búsquedas a pie de la cama del paciente. En este caso es tan sencillo como hacer clic en búsqueda avanzada e introducir cualquier tema que les interese. Esto que ven ustedes aquí es tan sencillo como bueno, como es el mismo formulario que se utilizaría en reporte para investigadores y en este caso por ejemplo vamos a hacer una breve demostración y vamos a buscar información sobre lo que es la anestesia total intravenosa, un tema que en este caso nos puede ser de nuestro interés. En este caso tendríamos que introducir lo que es el tema que en este caso yo lo tengo en este documento Word para no perder mucho el tiempo. Es importante que la búsqueda tiene que hacerse en inglés y en este caso simplemente introduciré aquí la búsqueda y a partir de aquí puedo utilizar los diferentes filtros para acotar la búsqueda a mis preferentes. Primero vamos a hacer una pequeña búsqueda una pequeña prueba sin realizar ningún tipo de filtro si yo busco información sobre esta anestesia total intravenosa voy a encontrar aproximadamente bueno concretamente 587 resultados dentro de RIM pero lo bueno que tiene el metabuscador es que nos va a permitir filtrar la información. En este caso vamos a simular que yo quiero buscar un artículo en Court Journals relativamente reciente sobre este sobre este tipo de anestesia en este caso es tan sencillo como utilizar los filtros puedo filtrar por autor puedo filtrar por idioma yo como tengo el traductor pues voy a marcar todos los idiomas porque me es indiferente por la fuente de búsqueda como he dicho quiero un artículo de Court Journals quiero evitar guías sinopsis o cualquier otro cualquier otro documento también puedo incluso filtrar por área de búsqueda quiero información sobre esta anestesia en el título no en el resumen para que la información sea mucho más exacta pues de estilo resumen por ejemplo podría también incluso seleccionar un tipo de documento más concreto que en este caso pues no no lo veo necesario incluso el grupo etario en este caso por ejemplo voy a no voy a seleccionar lo que es pediatría y adolescentes y voy a marcar a lo mejor adultos voy a marcar todos pero bueno podría incluso seleccionar un rango de edad más concreto y finalmente el tema de la publicación pues voy a buscar información de los últimos tres años pero lo mismo digo si tienen un periodo más concreto aquí en fecha de publicación pueden seleccionar y a partir de aquí pues podría buscar información preferida humanos o también incluso por sexo y si yo hago clic en buscar vamos a poder ver que hemos pasado de los resultados que había a seis concretamente y a partir de aquí bueno vamos a poder acceder a ellos tan sencillos como hacer clic en él hacer clic en ver su fuente original y ya accederíamos al artículo completo y de la misma manera que les he dicho antes podríamos descargar el artículo o traducirlo lo bueno que tiene el metabuscador es que nos va a permitir realizar posteriormente a la búsqueda tres opciones y es guardar la búsqueda ¿cómo guardamos la búsqueda? pues de tres maneras la primera guardarlo como una lista transitoria que esto quiere decir que esta búsqueda se va a quedar almacenada en mi biblioteca el espacio que les he enseñado antes para que puedan consultarlo más tarde en otro momento o cuando tengan tiempo también podemos guardarlo como estrategia para uso futuro ¿qué quiere decir esto? que si ustedes consideran que esta estrategia esta búsqueda van a querer realizarla a lo mejor en tres cuatro meses pues pueden guardarla para que cuando la vuelvan a realizar no tengan que rellenar y cumplimentar toda la información y lo más interesante es que pueden guardar la estrategia en reporte para investigadores es decir que si ustedes piensan que esta estrategia o que los resultados de esta búsqueda la quieren recibir semanalmente pueden crear o pueden convertir esta búsqueda en una estrategia de reporte para investigadores y esta automata todos los viernes les hará entrega de la información que se haya encontrado en este caso sobre la anestesia total intravenosa y por tanto esto sería lo que es el el metabuscador finalmente como otro producto también novedoso tendríamos lo que es Canal Noticias y Canal Noticias es un producto muy interesante porque nace a petición de los usuarios de rima desde hacía tiempo había muchos usuarios de rima no hablo de la sociedad sino hablo ya generalmente de todos los países de todas las especialidades que nos pedían un producto similar y cómo funciona pues muy sencillo en Canal Noticias van a encontrar síntesis esenciales sobre productos muy novedosos sobre artículos muy novedosos y que muchas veces todavía no están incluso en ediciones impresas de revistas es decir este grupo de médicos que colabora con nosotros selecciona aquellos artículos de interés novedosos y los comparten con un grupo de periodistas especializados en medicina que colaboran y trabajan con nosotros estos periodistas lo que hacen es transformar estos full test que muchas veces tienen 15, 20, 25 páginas en unos artículos con un enfoque periodístico que no suelen tener más de 750.000 palabras ¿por qué es interesante esto? pues muy sencillo porque un artículo de una duración limitada van a poder acceder a la información de estos artículos de manera más dinámica más sencilla y van a poder lógicamente actualizarse y lo bueno que tiene Canal Noticias es que bueno solemos incluir el artículo original para que puedan acceder a él y en el caso de que les parece interesante pues puedan acceder al artículo completo es un poquito lo que sería Canal Noticias y todas las semanas van a encontrar contenido nuevo para poder actualizarse y como les decía es un producto que nace gracias un poco también a la presión o más que a la presión a los comentarios de los usuarios de los médicos que han ido navegando en Rima todos estos años que nos pidieron un producto similar y a partir de este momento también para ir terminando un poco la presentación y dejar paso a posibles preguntas que haya vamos a comentar también brevemente cuáles son los diferentes productos que tienen que ver con la actualidad que concretamente son dos y que pueden ser de su utilidad primero tendríamos Miriada y en Miriada lo que vamos a encontrar son diferentes eventos que se van a celebrar en el mundo sobre la especialidad en este caso sobre la anestesiología es tan sencillo como que de primeras aparecerían todos los eventos que se van a celebrar pero ustedes a la izquierda tienen diferentes filtros para poder filtrar el país el tipo de evento que están buscando a lo mejor un acto un curso un evento etcétera y la modalidad si es presencial o online porque es importante porque si ustedes están realizando algún viaje o quieren acceder a un curso online pues aquí tienen toda la información sobre ese tipo de curso y lo bueno que tiene también esto es que como sociedad pueden incorporar también sus propios eventos es decir si van a organizar algún evento alguna charla o alguno de ustedes conoce algo que puede ser de utilidad en este caso para todos los usuarios de Rima pueden publicarlo harían clic en publique su evento rellenan esta información que recibiría el equipo de Rima y a partir de este momento bueno pues el equipo de Rima lo valida todos los usuarios no solamente los de la sociedad sino todos los usuarios de Rima podrán acceder a la información del evento y por tanto puedes acceder a él y es interesante desde el punto de vista de la sociedad y luego tendríamos Medical Mobile que en Medical Mobile lo que van a encontrar aquí son diferentes aplicaciones que pueden ser útiles para su día a día en la medicina son aplicaciones que previamente el equipo de Rima ha testeado ha probado ha comprobado que funcionen correctamente que no que sean seguras lógicamente y una vez hecho este procedimiento las incorporamos aquí y por tanto lo que van a encontrar aquí son aplicaciones que por ejemplo hacemos clic en la primera con una breve descripción de lo que es la aplicación con las características y los requerimientos para la instalación y si les interesa pues incluimos en descargar la aplicación un enlace a la página del proveedor para que puedan descargarla importante que nosotros no recibimos ningún tipo de compensación porque esté ese tipo de aplicaciones aquí son aplicaciones insisto que han testeado y probado los médicos que colaboran con nosotros y si les han parecido segura útil y de calidad las suelen incorporar aquí algunas aplicaciones serán gratuitas y otras serán de pago eso ya depende del proveedor y finalmente para terminar lo que es la breve capacitación que hemos hecho quería comentarles lo que es premio Rima que imagino que muchos de ustedes lo sabrán premio Rima es un premio de la excelencia que otorga Rima de manera anual nosotros lo que hacemos es con todos los usuarios que componen la sociedad o que van entrando dentro de Rima tenemos un sistema que va clasificando y calificando las diferentes acciones que realizan dentro de lo que es la plataforma ¿por qué? porque todos aquellos médicos que destaquen en el uso van a ser engalardonados con un diploma medalla de oro que sería el que ven en pantalla a la izquierda y luego en un segundo rango también podrán ser recompensados con un diploma medalla de plata entonces al final es un premio que para ustedes puede ser interesante recibir este reconocimiento y un poco para que también se les valore su día a día en mi estatus y mi ranking van a poder en todo momento consultar cuál es su estatus dentro del campo es decir en qué posición están si están en oro si están en plata o cuánto les queda para llegar directamente a mi estatus y en mi ranking van a poder consultar bueno aquí tendríamos la información yo en este caso por ejemplo al ser un usuario de prueba pues no tengo nada y luego en ranking van a poder consultar quiénes son los colegas que en este caso de momento son premiados o consultar premiados de años anteriores y para bueno en el caso de que de que de que les interese o incluso si alguno de ustedes ha sido premiado pues que pueda descargar lógicamente el el diploma y llegados a este punto bueno simplemente comentar que estas son los diferentes productos que tiene Rima que en función de su perfil alguno le habrá encajado más que otro pero lo importante es un poco tener esta visión general sobre los productos y y que los conozcan e insistir en que bueno que si ustedes no tienen clave que simplemente se la pueden solicitar a Carolina y Carolina les hará llegar un código llave que podrán utilizar para poder entrar y llegados a este punto les dejo a ustedes si tienen alguna pregunta o o alguna o algo que no haya quedado claro bueno que hay una pregunta en el chat y bueno vamos a leerlo nos pregunta Judy Lorena que bueno gracias por la presentación que si puede reemplazar los otros buscadores empleados usualmente para la búsqueda es decir en caso de una revisión sistemática de la literatura de la búsqueda de otras bases de datos bueno en este caso Marcela si no me equivoco corrígeme en este caso nosotros lo que hacemos es Rima funciona con buscador propio es decir cualquier búsqueda que tengan que hacer en este caso tendrían que utilizar lo que es el metabuscador para realizar la búsqueda y a partir del metabuscador van a poder encontrar dentro de la plataforma todo el contenido independientemente del producto o del tipo de documento que sea que están buscando pero dentro de la plataforma la búsqueda tienen que hacerla dentro no sé si Marcela quieres aportar algo más a lo dicho creo que Marcela tiene un poco temas de conexión me está comentando vale bueno no sé si no sé si he respondido a la a la pregunta doctora Yudi te respondí a la pregunta hola buenas noches ¿me están oyendo? sí gracias gracias por la presentación cuando nosotros realizamos por ejemplo una revisión sistemática o hacemos búsquedas para hacer una revisión sistemática o un cat un tópico apreciado críticamente hacemos usualmente búsquedas en diferentes bases de datos si PugMed Medline Novid bueno diferentes bases de datos al tener RIMA un metabuscador tiene los artículos incluidos en estas bases de datos integradas o la sugerencia de ustedes es siga haciendo la búsqueda en los buscadores haga la búsqueda en RIMA e integre como todos los artículos que usted encontró gracias sí bueno esa decisión depende un poco de la estrategia que quieran utilizar ustedes es decir nosotros por ejemplo conocemos médicos que son usuarios de RIMA que están muy acostumbrados y cualquier búsqueda la hacen a través del metabuscador y a partir de ahí pueden encontrar directamente el artículo también pueden por ejemplo realizar la búsqueda a través de PazMed y bueno en el caso de encontrar un artículo o algo que les interese ese mismo artículo pueden buscarlo dentro de RIMA o en course journals o directamente en el metabuscador y acceder al artículo completo ahí gracias nada y no sé si hay alguna alguna pregunta más de todas maneras si no hay ninguna pregunta más cualquier pregunta que pueda surgir en el futuro se la hacen llegar a Carolina o directamente a través de contacto directo que era el teléfono con el 24 y nosotros se la responderemos en el menor tiempo posible doctor Francisco tiene la mano levantada sí para agradecerles a pues si nadie más tiene una pregunta agradecer a RIMA por la presentación muy amable muchas gracias a los asociados asistentes pues seguir aprovechando este beneficio que logramos entre todos pues es un beneficio que contrató la sociedad pero sin ustedes sin el aporte de los asociados no lo podemos lograr pues si aprovechémoslo porque no son muchas claves creo que son aproximadamente 300 claves que se contrataron este año entonces por favor aprovecharlas e irlas utilizando recordar que en este momento tenemos la bendición de tener ya la información toda digitalizada los que estudiamos hace mucho tiempo nuestra carrera hemos visto cómo ha evolucionado esto antes pues tocaba ir a qué biblioteca llega a tal revista llegar entonces a veces no dejaban tomar fotocopias entonces se siente se lea el artículo haga el resumen todo eso si dejaban tomar fotocopias entonces pues ir con el dinero para poder tomar las fotocopias estamos en en una era que en que toda la información la tenemos en la punta de los dedos eso tenemos que aprovecharlo en beneficio de nuestro ejercicio clínico y aprovechar para tener conocimientos que sean lo más cercanos a la verdad eso lo tenemos que aprovechar entonces por favor aprovechemos la ventaja de que tenemos esta plataforma a nuestra disposición muchas gracias y muchas gracias por la charla no muchas gracias a ustedes y bueno como decía cualquier consulta que tengan por favor nos la hacen llegar vía mail contacto directo o a través de Carolina que estamos a su disposición gracias muy amables a todos tengan buen día gracias gracias